charlas, motivaciones, lo que quieras para comunicarte con todo el mundo junto a Jorge Guajardo escríbeme a www.ksports.cl.com ahí está saliendo y a mi whatsapp, en este whatsapp me contactas y nuestro staff irá donde tú quieras a lo largo de todo el país para que tengas tu transmisión en vivo cuando uno decide ser entrenador uno tiene que estar preparado para para pasar por mucha alegría y tristeza y momentos buenos y a lo mejor no tan buenos yo he tenido momentos también como tenista que fueron muy altos y otros que no fueron tanto y estaba preparado pero tenía la fuerza del día a día de levantarme, de tener motivación, de querer trabajar, de querer mejorar yo llevo un par de años como entrenador y siempre quise ser entrenador y también quise ser capitán de Copa Heavy, no sabía cuándo y de repente las oportunidades hay que aprovecharlas, hay que estar preparado, saber escuchar también he tenido la suerte de tener grandes entrenadores alrededor de mí desde chico creo que también soy un agradecido a todas las personas que me entregaron mucho desde niño para poder hoy ser un entrenador y tener todos esos consejos que me dieron y la experiencia, más el punto de vista que obviamente he aprendido durante tanto tiempo en el circuito compartir con un top 5 como Dominic Tiema eso me ha ayudado también a progresar día a día y siempre con la intención de querer seguir escuchando a las personas que llevan más años en el circuito a otros entrenadores que tienen más experiencia que yo porque la idea mía es seguir mejorando, que hoy he tenido los resultados que han pasado este año soy bien agradecido como lo dije antes pero también hay que estar preparado cuando las cosas no vayan de la manera que están saliendo porque esto es de día a día, a veces te va bien, a veces no tanto pero siempre creer en que tú estás haciendo y convencido de lo que tú estás trabajando y eso es lo que yo me levanto día a día convencido de que estoy haciendo bien las cosas y querer ir mejorando día a día